Bien, seguimos en N Meridiano, nos acompaña Basilio Sánchez Arangurén, rector y presidente de la Universidad Bicentenaria de Aragua en Venezuela. Profesor, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien. Se me hizo difícil, me hizo saludos a pequeños. Yo lo he recibido aquí siempre en este país, porque no une mucho, ¿verdad? Nuestra idiosincrasia y esas cosas, ¿no? Bueno, un venezolano va caminando por la calle y nadie se da cuenta que es de otro país. No, 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 porque es que... Es como un dominicano cualquiera. Tenemos, quizás la fonética de nuestra comunicación es casi parecida. Así es. Bueno, a veces hay algunas exageraciones, pero por lo menos tu discurso o mi discurso no hay mucha diferencia en cuanto... Bueno, primero en contenido, porque estoy de acuerdo con lo que usted está planteando acá, ¿no? Y segundo, pues la fonética de nuestro lenguaje. Así es. Entonces, ¿qué le trae por acá, doctor? Bueno, mira, aquí hay varios propósitos. En primer lugar, mañana, pues, tenemos una entrevista con el doctor Franklin García. Ya está en la tercera oportunidad, que nos va a recibir y tenemos excelentes planteamientos e intercambio académico. A pesar de que no hay unas relaciones políticas muy adecuadas en este momento, que pienso que eso va a cambiar pronto. Y por otro lado, pues, venimos a hablar con nuestros venezolanos para plantearle a ellos, y ellos nos lo han pedido, cómo resolver su prosecución de estudio. Es decir, la acreditación de su experiencia acá, la parte de su equivalencia, porque han estudiado en muchas universidades venezolanas. Y la prosecución de estudio, como te dije. Por lo general, tenemos una diáspora acá de casi 114 mil venezolanos. Y va creciendo. Y va creciendo. Pero es muy importante para ustedes, para esta república, que por lo menos la mayoría de estos venezolanos son personas capacitadas y vienen a contribuir con economía. Bueno, a usted lo salva el mar, ¿no? Que esa separación no les permitió recibir. A veces hay gente que se colea, como decimos en Venezuela. Y le vino más o menos un porcentaje de gente muy preparada, gente industriosa, pero también que hay talento, y eso es muy importante para cualquier nación. Si tú te das cuenta, los países desarrollados del mundo han usado mucho las migratorias, comenzando por Estados Unidos, que aprovechó de Eintes, aprovechó de Bob Brown, para todo su desarrollo, digamos, atómico, pero también la parte de la cohetería, ¿no? Y muchas. Entonces, Estados Unidos es un país que yo le llamaría cosmopolita en ese sentido. Entonces, no es malo a veces las migraciones, siempre y cuando sean migraciones positivas, como la que tienen ustedes acá. Y también en Venezuela tuvimos una buena migración de portugueses, italianos y españoles después de la Poguerra. Y eso nos permitió un desarrollo que hoy lo ponderamos como muy bueno y muy importante. Primero, porque también mejoramos nuestras relaciones raciales, ¿no? Eso pues, bueno, y esa es la intención nuestra de venir acá. Además, nosotros venimos también con la idea de transferir tecnología, intercambiar, no es transferir, porque aquí hay también tecnología buena que puede llevarse a Venezuela y de Venezuela traerse para acá. Ya hemos conversado sobre ese particular con algunas universidades que hoy, después de la reunión con el ministro, vamos a reunirnos con otras universidades para continuar nuestro proyecto de ese intercambio. Esa es la idea. Bueno, de esos 114, más o menos, ¿cuántos de esos están en la situación de que son estudiantes y que necesitan convalidar materia para ver cómo finalizan aquí? Hay una cosa muy importante que hoy en día la educación formal no es suficiente para uno ejercer una profesión. Hay gente que monta una empresa y luego se hacen expertos, ¿no? Está ocurriendo aquí en esta televisora, que es venezolano, es el director general, no sé cuál es el cargo, pero exactamente. Y fíjate, él no es licenciado en comunicación social. Y yo le planteaba hoy que hay la posibilidad en Venezuela con un proyecto que no es de la universidad privada, porque yo soy el sector privado, que son las universidades públicas, que es el PNF. Él puede solicitar en Venezuela una acreditación de sus experiencias y le toma en cuenta cuántos años tiene aquí, todos los programas que están acá. Él está consciente de todo lo que se está haciendo y eso vale para su titulación como licenciado de comunicación social. Este proyecto es muy bueno porque toma en cuenta eso y aquí quizás, toma en cuenta con venezolanos que son empresarios. Imagínate a ese empresario que tú no pongas a estudiar administración en este momento cuando es mejor administrador de la experiencia que uno que haya estudiado en la universidad de la administración. En eso venimos pues a entender la acreditación de la experiencia y si tiene algún conocimiento previo, formal, también se considera. Pero si no lo toquen, no importa, porque hay una necesidad pública que se encarga de eso. Las privadas no, las privadas tenemos restricciones, pero sí podemos hacer equivalencias. Y podemos realmente pues que ellos permitan, y yo les permitiría, prosecución de estudios. Y es una de las intenciones que tenemos. Hoy vamos a realizar una reunión con unos venezolanos y con unos dominicanos, que estamos trabajando juntos, para que estos venezolanos que tengan intereses puedan contactarnos nosotros y ellos van a hacer ese trabajo para que ellos pues soliciten a nuestras universidades venezolanas, tanto públicas o privadas, esa acreditación, esa equivalencia y esa prosecución de estudios. Cuando usted habla de intercambio de tecnología, usted habla en qué área, de la comunicación, de la industria. Nuestros países, latinoamericanos y del Caribe, hemos sido muy, estamos muy limitados en el uso de las nuevas tecnologías. Hoy en día, lamentablemente, nuestros educadores y profesores, pues, no son los que hayan creado las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Han sido ingenieros en telecomunicaciones, han sido gente como Zuckerberg, que ha creado toda la parte del metaverso, toda la parte de la realidad aumentada. Y tú con la realidad aumentada puedes estudiar esta medicina en una universidad, por supuesto. Y con la realidad aumentada te elimina a ti, por ejemplo, un cadáver conformor. Con formor, y que da mala impresión a veces, ¿verdad? Tienes, con la realidad aumentada, tú puedes tener cadáveres que están enfermos unos y todos los otros, y te pueden hacer disecciones verticales, horizontales, todo lo que tú quieras, y tú puedes estudiar medicina y aprender medicina. Claro está que hay cierta fobia o tecnofobia en el manejo de estos dispositivos, pero el gran libro del mundo en este momento, es el smartphone que tiene ahí en tu derecha, es un gran libro y una gran biblioteca. Entonces tú te vas a una biblioteca, que hay mucho polvo, por cierto, y entonces, ¿cómo haces tú para buscar el libro, aunque te metas en el fichero, para que tú lograr un conocimiento, pero tú por allí? Me imagino que tú en este programa a veces bajas a tu porra de barbón y te informas de todas las noticias del mundo para poder hablar acá, y no solamente del mundo, de tu país, como en efecto lo hiciste hace rato acá en este programa. Entonces, ese aparato, hay gente que, sobre todo la gente de cierta edad, claro, tenemos los nativos digitales, la generación Z, etc., que te los manejan increíbles, pero bueno, hemos ido poco a poco, en mi universidad, que nosotros en el 2008, implantamos la plataforma, trabajamos con Moodle, ahora estamos con Canva, hay una plataforma que es la Blackboard, pero en Venezuela, a mí se me tiraba, a mi universidad, que es una universidad grande, que se construyó para ella, me tiraba de mercantilista, porque yo quería implantar ese sistema. Tuvo que venir la pandemia, el COVID, para que Venezuela aceptara este sistema, a pesar con las limitaciones, y te digo, tengo una reunión en el 2018, yo que todavía no estaba en la pandemia, un ministro me increpó, cuando yo le dije, ministro, aprovechen este proyecto que le hicieron ustedes, a aprobar un sistema de educación en línea, y yo, usted lo que es un mercantilista de la educación. Vino la pandemia, y ese ministro debe preguntarse, ¿será que aquel señor, porque no me quería conocer, y yo, a pesar de que yo soy miembro del Consejo Nacional de Universidades, teníamos ciertas dificultades para que me conociera bien, y vino la pandemia para decirle a ese ministro, que hoy no lo es, este es el camino, este es la ruta. ¿Qué estamos haciendo? Compadeciendo una tutoría que yo llamo influencer, yo, para mí, el docente no existe ya, existe un hombre que al mismo tiempo tiene que aprender. En ese momento, este periodista está al frente mío, y yo estamos en un proceso de aprendizaje. Yo cuando te oí hablar hoy, aprendí muchas cosas que no las sabía. Entonces, tanto el tutor como el participante son, a su vez, aprendices. Entonces, el concepto del docente que te va a rellenar tu cerebro, tu conocimiento de conocimiento, eso es mentira, es falso. Tú siempre requieres, el aprendiz requiere formación de estudiar, de casi investigar, y crear sus propios conocimientos, sus propias teorías, y hacer constructos, y llegar a desarrollar la ciencia, y la tecnología. La mejor concepción, pues, te lo demuestra a ti, y actualmente estos jóvenes, que han hecho una transformación, y no han permitido estar acá en este momento, y no han permitido que con esa práctica nos comuniquemos. Y entonces, Zuckerberg, Steve Yeo, Elgorian, toda esta gente, Bosque, que han metido en el mundo, ¿verdad? Entonces, uno a veces los critica, pero yo no estuve en la universidad. Claro, yo defiendo mi universidad, por supuesto. Pero yo dije, un momentico, yo me fastidio aquí en Stanford, yo me voy, y una vez a lograr lo que yo quiero lograr, y se salieron de las aulas. Así es. Y entonces creo que hay esa relación. Entonces, hoy, los grandes maestros, yo puedo hablar, John Dewey, desapareció. Aquí yo tengo un amigo, y hay una universidad que se llame, igual que ese amigo mío, que es la UNEFA, que es Félix Adam, fue mi maestro. Félix Adam creó lo que se llama la andragogía, pero Félix Adam es mi amigo, y yo aprendí de él, y fue mi maestro, ¿no? Y yo voy, por cierto, a visitar esa universidad, porque me uno, un afecto mucho con Félix Adam, pero Félix Adam creó, hoy en día, la andragogía no hace falta, porque es que las TICs, esto, esto que estamos viviendo aquí en este momento, permite comunicar más rápidamente el conocimiento. Tú para grabarte una profesión antes de seis años, después la bajaron a cinco, ahora cuatro, y a la medida que usemos estos dispositivos, menos. Y tú bajaron los tiempos. Tenemos que ir a la pausa. Perdona que te abrumbe de... Vamos a la pausa, y después seguimos con esta conversación.